Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like, gracias a toda mi gente bonita, a todos mis nuevos suscriptores, gracias, no hay palabras para darles gracias, a toda mi gente, gracias, gracias a mi gente que me sigue en mis canal de Facebook, de Instagram, a toda la gente, gracias a toda mi gente que siempre me sigue en mis canal en vivo el sábado a las dos de la tarde, gracias, muchas gracias, vamos a hacerles ahora una receta muy rica, muy deliciosa, muy fantástica, arroz con piloncillo, arroz con panela, arroz con panocha y canela, es una receta muy muy antigua de nuestra gente, de nuestros abuelos, que casi no la he visto la original, pero hoy se la voy a compartir con mucho amor y mucho cariño, vámonos, ahorita les voy a mandar a base amigos de nuestro, de nuestro, como se dice amigos, aquí tenemos ya, vamos a ver los ingredientes, ay amigos, ay amigos, aquí tenemos los ingredientes ya amigos, aquí está, ahí ya tenemos los ingredientes, aquí tenemos dos tazas de arroz, dos tazas eh, de arroz ya limpio, tenemos tres pilon, de dos a tres piloncillos, este si es piloncillo, si lo ves, así está, y aquí tenemos dos pedacitos de canela, tenemos un litro y medio de agua al litro, pero le vamos a poner nada más un litro, y aquí tenemos ya la olla con el litro de agua para avanzar, porque si no amigos, no avanzamos, no hablo tan recio, porque ya me han regañado mucho, y ya me siento hasta feo, así es, aquí voy a enjuagar el arroz, voy a enjuagar el arroz en una ollita, porque no me gusta desperdiciar mucha agua, porque ustedes saben que es mucho malo tirar tanta agua, hay gente que no tiene agua, saludos a mi amiga reportera y más amigos, suscríbanse en su canal, denle like, la unión hace la fuerza, es muy importante lavar bien, bien el arroz, y quitarle todo, a todo lo que es el almidón del arroz. El almidón del arroz es este, lo vas a enjuagar en un traste, vas a menear y tallar, lo vas a lavar como dos veces, a tres veces, depende cómo sale, y lo vas a enjuagar y poner en un, este, quitarle toda el agua, si oyen la agüita, no hablo tan recio amigos, porque es muy temprano, y pues me la creen, todavía, este, todavía unos días los tengo durmiendo, y este, ayer no les pude hacer video, porque mi niño se me enfermó, mi niño Diego, lo tengo enfermito, y así es amigos, ya lo voy a enjuagar tres veces, tres vecescitas, ayer tenemos el agua caliente para aventajar, amigos, amigos, espero que estén bien amigos, como en estado, espero que se sientan contentos, felices, aquí vamos a vaciar las dos tazas de arroz, ya limpia, muy importante, quitarle el almidón, y entre más almidón le quitas, más blanco, más bonito queda, pero este no va a quedar blanco, este le vamos a poner su piloncillito, les voy a mandar saludos amigos, espero que no se desesperen con mis videos, y este, pues, mis videos son familiares, los míos son recordando siempre a mi familia, a mis, mucha gente es que para qué recuerdo a mi familia, pues yo estoy viva, le doy gracias a Dios mi padre, y también hablo de Dios, porque sin Dios yo no vivo, así de fácil, mi padre celestial, el rey divino, aquí, ya enjuagamos el arroz, aquí, ya tengo el litro de agua, y dos tazas de arroz, si quieres hacer más arroz, pues depende la cantidad, la doblas, en gusto se rompe en géneros, si, ahí la tenemos, ahí está, ahí está nuestro, nuestro ollita, le vamos a meter el turbín, aquí, ya le vamos a poner los dos pedazos de canela, tiene que ser canela, de mexicana, de latinoamérica, tiene un perfume muy rico, no le ponga la americana, porque la americana, está bien clonada, y sabe horrible, vámonos, dos pedacitos, si, ahí, es muy importante, este si lleva piloncillo, este a fuerzas, lleva piloncillo, el original lleva piloncillo, y gracias a Dios, pues lo encontré, mira el piloncillo, piloncillo, este lo encontré, lo vamos a cortar en pedacitos, para poder aventajar más rápido, y se deshaga más rápido, y, este, es muy rico, este, este arroz lo puedes, vamos a taparlo poquito, este si lo vamos a tapar, es muy importante taparlo, este arroz, lo puedes comer con un bolillito, es un postre muy agradable, muy, muy, pues como te digo, muy mexicano, para nosotros los mexicanos, verdad, este lo hacía mucho mi mamá, y mi abuela, y yo casi en ningún lugar, lo he visto, ahora he visto que lo cloran, con azúcar quemada, pero eso pues ya, ya son clonaciones, pues que son raras, no, y así amigos, saludos a mi amiga María Ríos, miren voy a ponerle aquí el venadito, que se ve muy triste, mi plantita, este, saludos a mi amiga María Ríos, a toda mi gente que me ve, gracias, muchas gracias, a mi amiga reportera y más, muchas gracias amiga, saludos a, a J Joe Jr., gracias amigo, suscríbanse a su canal, de cada uno de ellos, de la reportera y más, y de Joe J Jr., y les voy a mandar saludos, a Rosalía Espinosa, si amiga, discúlpame, cuando estamos en vivo, sabes que es lo que pasa, que se va bien rápido, bien rápido, los comentarios, y ya no se ven, ya no se miran, desgraciadamente, a veces les fallo, pero pues no es mi intención, y también le quiero mandar saludos, ya saben, a nuestra amiga Marta Ramírez, gracias amiga, por ver mis videos, a mi amiga Martita Ramírez, a toda la gente que me ve, gracias a Hilda Lepe, y a toda la gente que me ve, y este, les estoy comentando, este arroz es muy delicioso, muy rico, también le quiero mandar, este, a nuestra amiga, Hortensia Mendoza, a Víctor Rivas, a María Rojas, a Dulce, a Dulce, Salcedo, y así es amigos, este, como les digo, no es que, a veces uno quiere, pero, es muy importante, que esté bien cocido, el agua se tiene que consumir, cuando le vamos a poner este, se me botó la canica, como dicen, ay, es que esos videos, que hacen, ni siquiera ponen bien las recetas, disculpenme, pero se me bota la canica, aquí tú vas a usar leche, de la que tengas, hay leche de vaca, fue la que se me olvidó, aquí le vamos a poner leche de galón, leche de galón, aquí está la leche de galón, le vamos a poner leche de galón, poco a poco, vamos a ponerle de cuatro, de cuatro tazas y media, para que quede muy deliciosa, y aquí vamos a empezar a picar, el pilonchillo, y así es amigos, es una receta muy rica, voy a poner acá la leche, de cuatro, a cinco, aquí tienes que ponerle el tubo, para que el agua, este, se esté evaporando, si la ves, pero es muy rico, muy delicioso este arroz, es arroz con piloncillo, mucha gente le dice, panocha, en el rancho de mi esposo, la labor de sol, y le decía, un día me acuerdo, que fui a acompañar a mi suegra, no nos ocupamos quebrar el piloncillo, está todo quebrado, mira, te he hecho pedazos, este, mi suegra le decía, panocha, en muchas partes le dicen diferente, diferente al arroz, aquí está, miren, está quebrado, ya el piloncillo, ya no ocupamos tanto, tanto, este, desplazarlo, yo pensé que sí, pero no, ya viene, ay amigos, hay un piloncillo, que es negro, negro, ese lo venden hasta Medford, es otro pueblo, otra ciudad, ay amigos, es una belleza, es una preciosidad, ese, ese hermoso, piloncillo, no amiga, no es lo que estás pensando, no lo puedes cambiar, el piloncillo, por azúcar morena, esta receta, ya es original, ya no es clonada, entonces no podemos, este, voy a quitar el tapete, que si, me lo puse, aquí me lo puso mi bebé, y este, saludos a Diego López, que lo tengo malito, y este, que se cuide mucho, que le eche ganas, y ayer por eso no le subí video, porque a mi niño lo tenía malito, así es amigos, pues si no es una cosa, es otra, acuérdense, dos tazas de arroz, bien lavaditos, un litro de agua, no le pongas más, solo que, el arroz, este, esté haciendo mucho frío, donde vivas, ponle un litro y medio, para que se cosa bien cocido, de dos a tres piloncillos, o tres pedazos de panocha, o tres pedazos de panela, para nosotros la panela, la panela para nosotros es, es queso, pero a mucha gente, en otros pueblos de México, de nuestro hermoso México, le dicen, este, panela, aquí lo tengo, aquí ahorita lo vamos a, este también parece que, lo mire, pero no quiero hacer tanto, está todo, ya, ya está, ya está listo, para meterse, porque, y aquí si ves, vamos a bajarle un poquito, para que no empiece, ahorita ya empiezo a oler, bien rica la canela, es muy importante amigos, hacer esta receta, así como te la digo, mira, ya le bajé, porque ya empezó, ya está bien bravo, el arrocín, y gracias a toda mi gente, que me ve, ella maravillosa, no grito, porque, no es porque no quiera, porque todavía tengo, mi niño lo he tenido enfermo, y este, tengo que dejarlo, lolmil, lolmil, mira, cuando ya está bien, 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 tenemos que bajarle, porque si no, va a escupir todo, y ya le bajé, lo que queremos es aventajar, para no, para que no tenerlos tanto tiempo, a ustedes, cuando tú tienes el tiempo, en tu casa, déjalo despacito, déjalo despacito, para que esté bien bonito, y se haga bien, pero ahorita acuérdense, que estamos bajo presión de cámara, de cámara, si ves, y espero que les gusten mis videos, amigos, lo hago con mucho cariño, amor, y este, aquí mira, siempre limpiando tu estufita, muy importante, mantener tu estufa limpia, este, luego les voy a enseñar, que, 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 les voy a enseñar, como, como, que buen, que producto sirven, para limpiar tu estufa, y la dejes bien, ya sea, de estas, o de las otras, mira, yo si soy, yo si soy, a mí me gusta limpiar mi estufa, aquí me la voy a pasar, todo el día limpiándola, mira, aquí vamos a estapar un poquito, para que se baje, mira, que bonito está quedando, es una preciosidad, pero necesitamos taparla, para que, rápido, esté bien concentrado, el olor de la canela mexicana, la agarras, una amiga me contó, donde agarro la canela mexicana, la canela mexicana, la vas a agarrar, en todas las tiendas, no sé, como se le diga, en tu país, aquí se dice, marquetas, en México se dice, tiendas, en las áreas mexicanas, o en las tiendas grandes, siempre vas a encontrar, la canela, y a veces vas a encontrar, el piloncillo, la panocho, la panela, como le digan, en su estado, en su país, de donde me estén, viendo, y saludos a Chile, a nuestro país de Chile, a nuestra, a toda la gente, que me dé gracias, de Chile, y a todos los países, y así es, amigos, y saludos a mi amiga, María Ríos, amiga María Ríos, pues que hace usted, o que, cuénteme, no se ha colectado, cuando estoy en vivo, pues que trae, o que, como ha estado, como se ha sentido, este, este, como le va, ya en Nevada, con su hija Martita, anda bien a gusto, la veo como nuevecilla, el otro día, la mire en una foto, y la mire, que es una mujer encantadora, doña María, échele ganas a la vida, y este, ya mire, que fue a votar, verdad, que gusto me da, que sea una mujer triunfadora, es un orgullo, mexicano, así es amiga, y como les estoy contando, aquí le vamos a dar, una meneadita, una batidita, como se le dice, en tu país, no se como le digas, en tu país, porque ustedes saben, que en cada país, de nuestros países, cambia, cambia todo, y saludos, a todas las mujeres, trabajadoras, emprendedoras, a los hombres, que salen a trabajar, para ver a su familia, ahorita le voy a mover, aquí vamos a ver, miren, aquí, ves que punto está quedando, tiene que quedar, todo, todo bien cocido, si no te gusta, si no te gusta tan, tan cocido, tan exagerado, simplemente, ahorita es cuando le puedes echar, poner la de esa, vamos a ponerle aquí, el piloncillo, si, para que se vaya deshaciendo, pero ya, ya, ya casi, está el arroz, el arroz, aquí, si lo ves, se lleva su tiempo, mira, aquí ya casi va a reventar, pero vamos a dejarlo, un poquito más, mira, la canela, le deja este color, también a las personas, que no les gusta, la leche, no les gusta nada, eso nada más, le pones su piloncillo, con tu canela, y es un postre, muy delicioso, así también, no lo hacían a nosotros, y si no tienes piloncillo, este, puedes ponerle azúcar, muy poquita, y eso, y el arroz, es muy rico, también para los niños, que a veces, se enferman del estómago, en México, les damos la agüita de arroz, porque es vitamina, mucha gente la toma, ay no, que el arroz es cierto, cardiograto, que me va a engordar, que ay no, que tengo que cuidar la figura, no amigos, recuerden, que es el mundo vegetal, todo lo que Dios te dio, es bueno, y depende, como tome las cosas, eh, aquí, vamos a subirle, y vamos a empezar a poner, la panocha, el piloncillo, la panela, no desperdicien, porque aquí para nosotros, en Oregon, es una delicia, y es un, esta, y casi no lo vas a encontrar, eh, no lo encuentras aquí casi, lo puedes también comer, con unas conchitas, también lo puedes acompañar, como nosotros, con bolillito, pero pues si ya te va bien, pues con un panecito, amigas, la verdad, es que nosotros en México, el bolillo, nos vamos al bolillito, cuando no hay dinerito, entonces, lo que hacemos, que lo acompañamos, con unas rebanaditas, de mantequilla, mira, porque pues es un postre, muy delicioso amigos, en gusto se rompen géneros, no amiga, no empiecen con que, ay no, que es mucho dulce, que me va a dar el diabetes, que me voy a atacar, olvídense de eso, olvídense de eso, aquí vamos a ponerla así, para que estén, aquí le vamos a echar, poner, en México se dice echar, así, soy viñera, bien, bien, bien del pueblo yo, y no me interesa que digan, ay, ay Rosalba, así no hablamos los mexicanos, sácaranme, entonces, de dónde son, ni de aquí, ni de allá, sería la India María, este, cada piloncillo, vamos a ver cuánto tiene, y este, tiene seis onzas, a 170 gramos, de azúcar, son 170 gramos, son 170 gramos, cada piloncillo, son seis oncinas, aquí está, miren, miren, ven o no ven, piloncillo, para el que no conozca aquí, a mí me gusta el que viene, desempaquetado, porque, como les explico, y les cuento, es muy diferente, los invito a que coman, estas rebanaditas mexicanas, con su arrocito, pero, comiendo más el bolillín, pero cuando no hay más, agárrate el panecito, este es pan mexicano, gracias a manos artesanales, manos muy mexicanas, magos de doña, manos de doña Rosa, de doña Margola, Margó, chido, aquí si ya ves, ves, ves como está quedando, bien bonito, mira, el color empieza a cambiar, aquí vamos a empezar, a ponerle, la leche, la leche, dice la canción, la leche, aquí vamos a medir, ahorita la leche, y vamos a irse la poniendo, poco a poco, para que no se pegue, tienes que cuidar mucho el arroz, porque el arroz, si lo dejas mucho tiempo, también se quema, y se echa a perder, al quemarse ya valió, ustedes saben, y gracias a toda mi gente, hermosa, maravillosa, única y fantástica, que Dios Todopoderoso, me los llene de luz, de amor, de alegría, de bendiciones, y si tienes problemas en tu vida, y te sientes mal, triste, no te preocupes, Dios Todopoderoso, siempre va, va a sanar, tus heridas, tus problemas, te va a sanar a ti, a tu familia, pero, recuerda amigos, o algo, te pido que recuerdes, vete directamente, a la casa del Rey Divino, él se va a encargar, de ti, así es amigos, aquí vamos a darle, una meneadita, amigos, si supieran, este, ay Dios, es un arroz, bien mexicano, amigos, es un arroz, es un, estas y nuestras, nuestras costumbres mexicanas, también quiero decirle, a la gente, que dice de, que es de otros países, aquí vamos a medir la leche, este, unas personas, que hablan, dicen que son de otros países, dejen, pongo acá mi maceta, porque, acá es, tal va, este, el jocoque mexicano, quiero decirles, ha habido mucha controversia, otra vez en mi video, gracias a toda la gente, que me apoya, quiero decirles algo amigos, el jocoque mexicano, dicen que es árabe, que es de Argentina, que es de, de, como se llama, de, varios países, este, Panamá, pero yo les digo, yo lo conocí en México, eso lo comían mis abuelitos, y me da mucho gusto, que esta receta la tengamos, todo el mundo, porque es una delicia, muy, muy sensacional, no importa de donde sea, aquí vamos a poner dos tazas, dos tazas, exactamente, no importa de donde sean, la receta, lo principal, es que las compartamos, que nos sentamos felices, nos sientamos alegres, amigos, porque la vida es una, y se vive como, mira, aquí está, miren, aquí está el piloncillo, mira, estos eran nuestros dulces de antes, los abuelos de nosotros, no comían dulce, como nosotros, ay, échate tu chocolatote, ay, harto chocolatote, échatelo, no amigos, ellos, ellos comían, sus pedacitos de piloncillo, sus colaciones, dulces, muy mexicanos, muy de, no sé de qué país seas amiga, vamos a ponerle poco a poco la leche, para que no se nos quite, lo caliente de la, de nuestra de esta, si ocupa más leche, le vas a poner, parece que aquí le faltó más piloncillo, para que quede el sabor, pero no le vamos a poner tanto, depende el arroz, y la leche, el color tiene que quedar café, vamos a ponerle las dos tazas, en caliente, ni se siente, así es, así tiene que quedar café, el arroz es café, aquí tienes que, darle una meneadita, para que no se nos pegue, ahorita he estado mirando, que hacen este, todavía le falta que se, este, no le muevas tanto, porque si no, te va a quedar como, como si fuera un, como se llama, te va a quedar como si fuera un, como se llama, un budín, también puedes hacer budín con el arroz, nada más no le pongas, el arroz con leche, que venden en las tiendas, este, nada más, le pones, ya te lo he enseñado, muy poquita leche, lo bates y lo bates, para que se haga como un budín de arroz, y es una delicia, te voy a enseñar varias, varios, varios arroces de leche, que hacemos, si, aquí mira, vamos a esperar, vamos a bajarle un poquito, porque si no, se nos quema, y ya valió, aquí no vamos a ocupar, tanta leche, mira, porque, este, hice muy poquito, mira, así queda, mira, también le puedes echar más, más piloncillo, pero vamos a probarlo primero, oh, está muy rico amigos, así ya, así queda un sabor muy rico, muy, muy delicioso, vamos a dejarlo que hierva, que hierva, mira, este, lo puedes, ya te dije, lo puedes acompañar, usamos dos tazas, de leche, y dos tazas, de, de arroz, dos pedazos, de canela, mexicana, o de latinoamérica, porque parece que es igual, que la de México, son unas riquezas, muy ricas, y también, se le puso, un litro de agua, si vas a hacer, si ves, es mucha cantidad, para aquí sale como para 10 personas, una taza es como para 10 personas, es una delicia muy rica, muy deliciosa, y yo te invito a que la, la hagas para tu familia, para tu gente, aquí no le voy a, no la voy a tapar, porque si la tapa, se va a tirar, y va a empezar a ser un, aquí es donde tú ya debes de cuidarla, si no te gusta tan dulce, le pones una, otra taza de leche, si, y si no te gusta, tan dulce, ponle un puro piloncillo, y si no te gusta tan dulce, ponle la mitad de un piloncillo, pero así es esta receta, queda muy dulcito, como para ahorita, para la gente que vive en Alaska, en los países muy fríos, hoy amaneció muy frío, dije no, les voy a hacer su receta, mis amigos, ahora amaneció frío aquí, ha estado lloviendo, caliente, ha habido muchas cosas, mira, y yo les digo una cosa, a toda la gente que se está peleando, que tiene muchos problemas con mi canal, les voy a decir algo, mi canal es hablando de la familia, quiero, pongan y platiquen con todos ustedes, los que han visto, quien no ha recordado a la abuela, quien no ha recordado a su madre, quien no ha recordado a la tía, a la prima, a la abuela, al abuelo, que estaba sentado ahí, y le estaban dando su jocoque, o le estaban dando su taquito, o su atolito blanco, o su dulcito, como ahorita, te presenté, el piloncillo, este piloncillo, lo comían, mis abuelos, en pedacitos, con su atole blanco de maíz, ellos no comían los dulces, que ahorita nos atascamos, harto chocolate, harto de, los pedazotes de dulces, muy muy pesados, esta si ves, esa es azúcar, de la mera, asiento de la caña, es una delicia, pero hay otros más negros, los negros, son los que me encantan, este pues está morenito, por eso no quedó el arroz, más oscuro, depende el piloncillo, que compres, si tienes la dicha de comprar, el piloncillo, oscuro, negro, negro, se lo pones, y te va a quedar el arroz, más oscuro, más hermoso, más bello, mira, mira ves, vamos a plovar, amigo, es un arroz, muy diferente, al que tú has probado, mientras le pongas el piloncillo, es un sabor muy diferente, aquí tú tienes que cuidar, que el arroz no se te tire, o se te queme, aquí si tienes que tener paciencia, y mi amigo, que me preguntó, del Salvador, que por qué a su esposa, le quedaban, ya te había dicho amigo, este, cuando hacen las gorditas de trigo, siempre van a quedar, plegostiositas, por eso se le pone harina, plegostiosas, por eso se le pone la harina, al palo de tortilla, al palo de tortilla, se le pone la harina, y se le pone, en la mesa, para que la vayas haciendo despacito, y salgan esas delicias, que te enseñé, esas si son gorditas, pues como te dije, son muy mexicanas, yo las conocí en México, y mucha gente, pues dice que es de otro país, pero no importa, lo principal, es que compartamos, nuestras delicias, nuestros recuerdos, de nuestros, aquí si ves, ya está hirviendo, tiene que hervir, hervir, pero es un sabor, que nunca has probado, el piloncillo, le da un sabor muy diferente, y la canela, sin azúcar, y sin nada más, es un sabor muy sensacional, si amiga, si tienes la leche de vaca, pues se la pones, en vez de la de galón, también ahorita, que me preguntas amiga, también te quiero decir algo, este, para toda la gente, que tiene controversia, del jocoque, yo hago el jocoque, con crema agria, en una olla de barro, porque yo vivo, en otro país, y aquí no agarras la leche, aquí hay vacas, no te venden la leche de galón, tiene que ser, una amistad muy grande, para que te vendan, la leche de galón, en un establo, y aquí no hay, si hay establos, pero no te van a vender, esa leche, porque es leche, de diferentes vacas, y ellos tienen su proceso, que es lo que hacen con ella, y este, antes cuando estaba aquí, el tío de mi esposo, pues él trabajaba, en el estable, y pues para que echamos mentiras, no la echaba, no la sacaba debajo del agua, pero sabes, ahora desgraciadamente, pues ya no está, ya está, pues en buen lugar, está en el cielo, y sabes amigas, cada quien, tiene su receta, cada persona mexicana, del país que sea, tiene su receta original, de su casa, porque si ves, tú te vas a hacer, este, un jocoque, tu abuela, tu tía, tus bisabuelas, la hacían diferente, vas con otra señora, igual del mismo tiempo, lo hacía diferente, porque cada familia mexicana, cada madre mexicana, cada bisabuela, tenía su esencia, es una delicia, nuestras raíces mexicanas, nuestra gente, es muy hermosa, muy bella, es lo que quiero comunicarles, y entonces, por eso les digo, que no haya controversia, que mi mamá, la hacía con pura leche de vaca, mi papá, es de rancho, mi papá es del rancho, mi abuela era de rancho, mi abuelo era de rancho, pero el problema, es de que mi, mi, jocoque lo hice, más actualizado, para las personas, que no tienen leche de vaca, y no, se cierren el mundo, también se pueden hacer, las recetas, en diferente forma, pero la vas a hacer, igual, sale igual amigos, no se pierde más, ácida, es nada más, que le ponga la leche, más agria, este arroz, es un arroz, muy auténtico, muy mexicano, sin clonación, ni sin nada, y tenía muchas ganas, de hacerles esta receta, a ustedes, si dura tiempo amigos, para cocerse, si vieron, ya casi llevamos 30 minutos, para la gente, que no le gusta, mucho las recetas, pues yo, ay amigo, el sabor, es muy diferente, a lo que tú, has conocido, mira, aquí lo estoy dejando hervir, le voy a dar unas meneaditas, para que no se pegue, y aparte, de que no se pegue, que no se nos vaya, como se dice, que no se nos vaya, este, a quemar, es muy importante menearlo, aquí lo vamos a menear, si, mira que preciosidad, aquí si vas a dejarlo hervir, unos 5 minutos, y apagar, como ves amiga, pues espero que te guste, esta receta mexicana, arroz auténtico, mexicano, arroz, con piloncillo, panocha, o panela, como le digas, al piloncillo, en tu país, si, si no te gusta, ya te dije, tanto piloncillo, tanta azúcar, pues simplemente, nada más ponle, un piloncillo, si lo encuentras negro, que mejor, no amiga, no lleva azúcar negra, jamás, ni lo pienses, esta si, esta receta, ya es auténtica, original, esta si, puedes, ahorita, están sacando, este, esta, una receta similar, queman la azúcar, y le van poniendo, es lo mismo, es como si le echaras, azúcar morena, es lo mismo, nada más, que este es auténtico, con piloncillo, estos eran nuestras delicias, nuestros arroces, más deliciosos, que cuando había dinerito, no lo hacía nuestra madre, pues eran recetas, muy sabrosas, y el piloncillo, donde ven es carito, la canela, no, ni el arroz, pero el piloncillo, si mira, que bonito quedó, así tiene que quedar de oscurito, o si tienes, como te dije, la otra, es más oscurito, aquí si ves, ya, vamos a dejarle una hervidita, y se acabó, ay nena, miren mi nena, si ves, tienes que cuidar, que no se te pegue, así no es, así no es, vamos a poner aquí, en este recipientito, igual, poner aquí, voy a quitar, este platito, para poner, nuestra tacita, nuestras delicias, y espero, que les haya gustado, mi video, este, lo hago con mucho respeto, y amor hacia ustedes, nunca les faltaría el respeto, lo hago con mucho cariño, siempre pensando, en ustedes, en lo mejor, de nuestras recetas mexicanas, y mi cocina, es hablando, de nuestra familia, díganme, que no ha recordado, a su familia, como les cuento, que ya hacemos, cualquier forma, cualquier comida, ya estaba, la abuelita, la tía, la prima, y de repente, te llegaba la otra tía, y convivías tus platillos, porque Dios nos bendecía, con más y más comida, esta palita, me gusta mucho, la encontré en esa, la tienda de aquí, de esta ciudad, la encontré, miren que bonita está, aquí ya ves, ya está hirviendo, le das otra meneadita, tiene que hervir muy bien, para que saque los sabores, del arroz, la canela, y el piloncillo, a otra meneadita, y ya nos vamos, no se me desesperen, ay amigos, hasta le chupo la lengua, así de tan sabroso, mira si ves, si te gusta muy caldudo, pues le pones, mira, si te gusta muy caldudo, agarras, y que crees, le pones, más leche, pero si te gusta así, mira, estas son nuestras recetas, muy ricas, muy deliciosas, de nuestras familias amigos, yo te invito, a que te suscribas, a mi canal, me des la, y hablando chido con Rosalba, y te espero, en el siguiente video, ahorita me voy a comer, este arrocito muy rico, también si lo quieres frío, lo puedes poner, en el refrigerador, lo puedes poner, en el refrigerador, este arroz, es muy rico, muy delicioso, acompáñalo con un bolillo, aquí ya vamos a apagar, y si no lo tienes, con un bolillo, acompáñalo con este panecito, de mantequilla, este panecito, no tiene azúcar, nada más aquí, bueno amigos, suscríbanse a mi canal, denme like, hablando chido con Rosalba, y los espero, en el siguiente video, gracias a toda mi gente, y todo el amor, y la alegría, se derramen ustedes, y que siempre los acompañe, el amor de Dios, todopoderoso, y el Ruah Jacodes, y el Ruah Jacodes,